No lo entiendo, aunque lo intento ¿Por qué se quiebra mi voz? Caminando por la calle, nunca había estado mejor Y aunque todo está bien, no puedo negar que te extraño y que... Aunque todo está bien, a veces quiero llorar Aunque todo está bien... Aunque todo está bien... Tanto tiempo ha pasado, siempre puede volver Tu recuerdo, a cada rato, a veces puede doler Y aunque todo está bien... No puedo negar que me engaño al ver... Que no todo está bien... No lo puedo ocultar... Aunque todo está bien... Aunque todo está bien... Aunque todo está bien... Aunque todo está bien... No puedo negar que te extraño... 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 No puedo negar que te extraño...